Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Se nos está reportando una fuga de un reo Esto en el centro penal de Marcala En el departamento de La Paz Hasta este momento como es noticia en desarrollo Se nos da a conocer que esta persona se le conoce Con el alias de El Trompo Ha sucedido apenas unos 35 minutos atrás Donde ha utilizado sábanas Para hacer un cordón y con él bajarse hasta el exterior Y huir con rumbo desconocido De acuerdo a información preliminar El Trompo También se le imputan algunos delitos Como de violación Asalto a mano armada Y otros Repetimos Esta persona Si usted la observa Por favor llame lo más pronto posible A la policía de Marcala O al 911 Porque es sumamente peligroso Se nos da a conocer Que este joven Que hasta este momento Solo Nos da a conocer Su Su sobrenombre Como El Trompo Se ha escapado De la cárcel En Marcala En el departamento de La Paz Utilizando sábanas Las ha amarrado Y esto Ha podido Que él se salga De este centro penal Así que mucha atención A esta información Pero seguimos con unos